Bueno Tata, ese Brasil también candidato al título, casi no es capaz de ganarle a Costa Rica, ¿no? Yo no sé qué está pasando con las grandes selecciones de Suramérica, doctor Londoño. Le quiero decir que ese partido que acaba de terminar entre Brasil y Costa Rica con un 2-0 a favor de los brasileros es lo más injusto del mundo. Porque Costa Rica se supo defender todo el tiempo, tuvo muy buen contraataque y en el minuto 80 el árbitro pitó un penalti a favor de Brasil en una falta, adivine de quién, sobre quién. ¿Quién actúa mucho en el área de los brasileros? Pues Neymar. Neymar, pues el señor Neymar creo que se le van a acabar las actuaciones porque gracias a Dios el árbitro le dio por revisar el video y después de haber pitado el penalti lo anuló. Neymar es el gran artista de la simulación. Sí, claro. En Europa ya lo conocieron, en España ya lo conocieron los jueces y son maniduritos con él porque es el artista para simular. Pero se le acabó con el VAR, no va a poder seguir haciendo eso porque lo vimos acá, actuó demasiado y el árbitro anuló lo que ya había pitado ese penalti. Pero en el minuto 91 llegó Coutinho, un balón que se encontró porque los últimos minutos estuvo atacando todo el tiempo Brasil. Hay que destacar la actuación de Keylor Navas, el arquero de Costa Rica, porque fue el gran protagonista. Y bueno, encontró Coutinho en el minuto 91 ese balón, abrió el marcador y Neymar, oiga esto, Neymar en el 97, doctor Londoño, el árbitro dio casi 8 minutos de alargue. Eso no se había visto en este mundial, es el gol que se anota más tarde en un partido, en el 97. 2-0 para Brasil. Que Brasil tuviera otro golecito para aquello del gol diferencia, ¿no? Sí señor, en todo caso con este triunfo Brasil se pone de primero en ese grupo E temporalmente con 4 puntos. Recuerde usted que los brasileros habían empatado con Suiza y ahora le ganan a Costa Rica, eliminan a Costa Rica. Costa Rica se va con 0 puntos del mundial y más adelante tenemos el partido a la 1 de la tarde Serbia-Suiza. Los serbios le habían ganado a Costa Rica y Suiza con empate se enfrenta a los serbios a la 1 de la tarde para ver cómo termina ese grupo, porque si Serbia gana, clasifica y deja a Brasil de segundo. Y Suiza, pues todavía, ¿será que Suiza todavía? No, Suiza queda por fuera, tiene un solo punto y si pierde hoy con un solo punto Brasil ya tiene 4. Bueno, puede ganar el último partido, todavía tiene posibilidades. Quedaría como Argentina, que hablemos de Argentina, porque lo que sucedió ayer fue vergonzoso para la selección argentina frente a Croacia, esa goleada de 3-0 y con ese error, ¿cómo le parece a usted, doctor Londoño, el error de Willy Caballero? No, 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 y el error del entrenador de Argentina teniendo a un portero como el que tenía, a Armani, el gran portero del Atlético Nacional, se lo llevaron para River Plate, el gran portero que tenía y pone a Caballero, debe ser amiguito de él, o quién sabe qué diablos, y Caballero le dice al delantero, al delantero croata, le dice, ve, toma el balón, metelo. Es decir, yo eso, no, 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 no. Se pelea con el del Liverpool, ¿no? Sí, 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 más o menos, más o menos, el del Liverpool y este de Caballero, para antología. Obviamente desbarató al equipo argentino, que lo estaba haciendo muy mal. Lo estaba haciendo. Lleno de estrella. Sí. Y entonces después metió a todos los delanteros, metió al Pipita de Guay. Hasta a Dybala, que nunca lo ponen con Messi. Que nunca lo ponen, que tenía a Messi, los tenía a todos, y no eran capaces de llegar al arco. No, fueron capaces. Messi no hizo un solo disparo al aire, al arco, perdón. No, no, no. Pero ni siquiera desviado, es que no disparó. Se habla mucho que Messi en Barcelona, pues, tiene grandes jugadores que le ponen muy bien el balón, y que por eso es que en la selección no funciona. Yo no creo eso, doctor Londoño. A mí me parece que Messi se pone la camiseta de Argentina, pero se la pone sin actitud. Y uno sin actitud, pues, es muy difícil jugar bien, y eso me parece que es lo que le pasa al astro. Lo que le sobra a Cristiano Ronaldo. Sí, lo que le sobra. Es que si quiere, oigamos las palabras de Diego Simeone, que siempre usted y yo nos preguntamos cómo ese no es el técnico de Argentina. ¿Cómo le parece? Técnico exitoso, triunfante. El Atlético de Madrid siempre hace maravillas. Y no lo ponen de director técnico de Argentina. Vaya usted y entienda. Oigamos al Cholo Simeone lo que dijo ayer después de la derrota de Argentina. Lo que está pasando en estos momentos es lo que le pasó a la selección durante estos últimos cuatro años, desgraciadamente. Anarquía, no liderazgo de parte ni de la dirigencia, ni de parte de los que conducen. Veo que el equipo está perdido, ¿ves? El equipo está perdido. Que tenía que haber jugado el arranque del partido como arrancó y ponerle contra Islandia, que es un equipo más endeble. Y al revés, si el partido de Islandia ha habido jugado contra Croacia. El equipo está mal. El equipo está mal. Pero es Argentina y yo creo, y espero no errarle, que va a pasar. Va a pasar porque Nigeria le va a ganar a Islandia. Y bueno, ahí va a tener la posibilidad vos de, como se llama, ganándole a Nigeria, pasar. Siempre y cuando Islandia no gane contra Croacia. Porque ahora depende de Islandia, que no gane ninguno de los dos partidos como posibilidades. Pero está claro que hoy en el vestuario se están agarrando derrumpada, en estos instantes. ¿Alguien se tiene que pelear? Dejate hinchar la bola, loco, dale. El arquero, decime la verdad. Lo había hecho ya, Germán. Lo hizo contra España, lo hizo contra Italia, que se fue al lado del palo. Yo te comenté, digo, es una lástima que no le hagan el gol, para que se den cuenta que si la cagan el Mundial, es gol. Pero bueno, dale. Mira, el final del cuento, todos decimos siempre que los futbolistas son los más importantes de este juego. Y nosotros pasamos de la parte de los futbolistas y sabemos que es así. Serán el 60%, no el 90%. Porque cuando los entrenadores la cagamos, seguro que es peor que cuando lo cagan los jugadores. Entonces el entrenador quiere decir que participa mucho en todo esto. Nada. Para darnos cuenta de que Messi es muy bueno, pero está claro que es muy bueno porque está re contra, acompañado de extraordinarios futbolistas. Y la pregunta mía que te hago, si vos tendrías que elegir entre Messi y Ronaldo para un equipo normal, ¿a quién elegirías? ¿A quién elegirías, doctor Londoño? Pues a Ronaldo, quinientas veces. A Ronaldo, a Ronaldo que le sobra actitud, le sobra ganas, le sobra energía, le sobra respeto por su camiseta. Pues que Messi, pero por Dios, por Dios. Una vergüenza, una vergüenza. Yo he sido hincha de Messi toda la vida. Me ha parecido un superjugador. Le he tenido una enorme simpatía. En este Mundial se me acabó. En todo caso, a las 10 de la mañana, ya en más o menos 13 minutos, está a punto de comenzar el partido Nigeria-Islandia. Que como vimos al Cholo Simeone, él dice que Nigeria le va a ganar a Islandia. Yo también creo que Nigeria le va a ganar a Islandia. Es que el único que no le gana a Islandia es a Argentina, doctor Londoño. Bueno, y Inglaterra en la hora copa. El hecho es que ese partido define mucho la clasificación de Argentina. Le conviene que gane Nigeria. ¿Por qué? Porque Nigeria tiene cero puntos. Así que si gana, queda con tres y Argentina tiene uno. Y ellos dos se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos, Argentina y Nigeria. Estaría Nigeria con tres y gana hoy, Argentina con uno. Y si le gana Argentina, pues se pasa a Nigeria. En todo caso, muy mal resultado. Si la Real Academia de la Lengua también bendice el vocabulario de Simeone, ¿no? Sí. Pues eso es muy típico en Argentina, ¿no? Sí, pero claro. No, y lo dicen con una naturalidad infinita. Sí, sí. Entonces, en estico va a estar la Real Academia. Ese giro, esa expresión, perfectamente válida para decir, nos equivocamos. Pues aquí en Bogotá se dice la embarramos y allá pues dicen así. Pero en fin. En todo caso, le voy a dar un dato curioso. De los cinco técnicos argentinos en Rusia, ya tres están eliminados con sus elecciones. Ricardo Gareca con Perú, Héctor Cooper con Egipto y Juan Antonio Pizzi con Arabia Saudita. En la cuerda floja, Jorge Sampaoli con Argentina, como les acabamos de contar. Y bueno, esperamos que el señor Pekerman no se una a esa lista, ¿no? El próximo domingo frente a Polonia. Ay, María, sí está peligroso también. Sí, señor. Bueno, dejemos así. Es viernes y tenemos que contarle a nuestros oyentes qué va a pasar el fin de semana en el Mundial de Rusia. Mañana sábado, Bélgica frente a Túnez. Bélgica le ganó a Panamá 3-0 y Túnez perdió con Inglaterra. Así que mañana Túnez, si pierde, queda eliminado y Bélgica pasaría a los octavos de final. En el Grupo F se enfrentan Corea del Sur y México. México, después de ganarle a Alemania a las 10 de la mañana, vuelve a jugar mañana frente a Corea del Sur. Y Alemania-Suecia a la una de la tarde. ¿Cómo le parece ese partido, doctor Londoño? Alemania-Suecia. Otro traspiés de Alemania. De alquilar al coro. Que quedara eliminada. Bueno. Tiene cero puntos, claro. Y estamos hablando que Suecia ganó. Le ganó. Claro. Si pierde, si pierde con Suecia, adiós. Y si empata, ay, sí que es cierto que se le pone el dulce a mordiscos. Y lo mejor de todo es que si México gana, avanza. A los octavos de final. Y recuerde que mañana es la marcha en México pidiéndole perdón al colombiano Osorio. Ay, bueno. Ojalá que esa marcha se ratifique con un triunfo de Osorio y de su selección sobre Corea del Sur, que es el equipo débil del grupo. Sí, señor. El domingo se completan las dos jornadas de todas las elecciones. Se abre la jornada el domingo a las 7 de la mañana, Inglaterra-Panamá, correspondiente al grupo G, que es el que juegan Bélgica y Túnez hoy. Y a las 10 de la mañana, Japón-Senegal. Tenemos que ver ese partido de los ganadores del grupo H, donde está Colombia. Y a la 1 de la tarde, Colombia sin Carlos Sánchez, frente a Polonia. O sea, el domingo tenemos mucho fútbol que ver y mucha barra para Colombia, porque tenemos que ganar, doctor Londoño, frente a una Polonia que jugó muy mal su primer partido. Y ahora está igual que nosotros, tiene que ganar si quiere pensar en avanzar a los octavos de final. Japón y Senegal lideran el grupo con 3 puntos, Polonia y Colombia con 0 puntos. Hasta ahora los clasificados, Rusia, Uruguay, Francia y Croacia a los octavos de final, eliminados Egipto, Arabia Saudita, Marruecos, Perú y Costa Rica. Eso es lo que está pasando en el Mundial de Rusia. Mi recomendación para el fin de semana, mucho fútbol. Todo en deportes, 9 y 51 minutos. ¡Vamos, Colombia!